¿Qué fue lo que viste? Hablo muchos idiomas. Creo que esa criatura es un cazador. Buscamos a una bestia muy fuerte. ¿Qué es lo que sabes? ¡Ayúdame! ¿Tienes medicina? Ayúdame. Y te enseñaré a usarla, por favor. No, 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 no. Piensan que el traductor de ese grupo es el mismísimo dueño de la pistola, que en los cómics clásicos de Predator se nos revela que en realidad era un pirata muy habilidoso, el cual había sido perseguido por el depredador Greyback, también conocido como el Golden Angel, el cual vio a Rafael Adolini como una presa digna, a la cual quería cazar y enfrentarse a él de forma directa y honorable. Esto ha dividido un poco a los fans, con muchos que piensan que ese muchacho traductor de los cazadores es Rafael Adolini, y con muchos otros incluyéndome, que pensamos que en realidad ese no es el caso, y él es solo un hombre que consiguió la pistola al ser parte de esa banda de traficantes y cazadores. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la teoría que tengo respecto a la pistola, y cómo es que terminó en manos de ese muchacho, que luego le dio la pistola a Naru, y luego explicaré la nueva información oficial que se acaba de revelar recientemente sobre este tema, después de que el director Dan Trashtenberg dio una entrevista el fin de semana pasado. Antes de empezar con la teoría, y explicar la detalle, resumiré muy rápidamente la historia clásica de Predator, de donde proviene esa arma, y por qué es muy importante y memorable. En los cómics titulados Predator 1718, podemos ver como el depredador apodado Greyback, también conocido como el Golden Angel o Ángel Dorado, por la característica armadura y biomáscara que usaba, está siguiendo en las costas de Guinea, a un capitán pirata llamado Rafael Adolini, el cual desembarcó con sus hombres en la costa de este lugar, y él los está regañando de cierta forma, porque ese tesoro se lo robaron a una iglesia de un pueblo pequeño, además de que también les robaron a civiles, por esa razón Rafael muy enojado, les dice que es mejor regresar todo esto, ya que no es correcto lo que hicieron, y es un pecado bastante grande. Es aquí que básicamente los hombres de Rafael se revelan, y se amotinan en contra de su capitán, lo que básicamente provoca un enfrentamiento entre todos los piratas y Rafael Adolini. Después de que Rafael se mete en lo profundo de la jungla, aquí él consigue matar a uno de sus antiguos hombres, y posteriormente el Predator Greyback aparece y lo ataca. Debido al manto de invisibilidad del Yauha, Rafael piensa que la criatura que lo está atacando es una especie de demonio, pero luego el Predator se hace visible. Después de una batalla breve entre ambos, los otros piratas los alcanzan y los atacan, lo que forza al Predator y a Rafael a pelear juntos en contra de los piratas, aunque eventualmente se los derrotan con éxito, antes de que Rafael y el Golden Angel se enfrenten, uno de los piratas que estaba escondido en la jungla, le dispara por la espalda a Rafael, y lo hiere mortalmente. Es así que el Yauha acaba con el traicionero pirata, y luego Rafael todo desangrado, solo agarra su pistola, y se la da al Predator, diciéndole las palabras take it, o tómala en español. Posteriormente el muere, por eso el Yauha toma la pistola, y para honrar a ese guerrero y presa digna, también el le deja su espada. Luego el se va del área, y lo volvemos a ver al final de la película de Predator 2, como un depredador anciano o un depredador elder, que le da su pistola a Mike Harrigan como un trofeo. Tomando en cuenta que esta historia se lleva a cabo a principios del año de 1718, y que la película de Prey se lleva a cabo en septiembre de 1719, yo tengo una teoría muy simple y sencilla, aunque también bastante interesante, que puede combinar muy bien estos eventos con lo que vemos en la cinta. Como podemos ver al final de Prey, en la escena post créditos animada, tres naves de los depredadores llegan a la aldea de los Comanche de Naru. Sin embargo al inicio de la película, pudimos ver que en realidad la nave de los Predators, que dejó al frail Predator o Depredador salvaje, solo fue una nave. Tomando en cuenta este hecho, y lo que hemos visto en el pasado como en la película de Alien vs Depredador, y en Predator 2, por lo general los clanes de los Yauha, solo viajan en una nave específica a todos ellos. Es decir un clan o grupo de depredadores por nave, ya que estas son lo suficientemente grandes, para que hay viaje en muchos depredadores, y para que vivan por mucho tiempo en este lugar. Si tomamos en cuenta esta evidencia, yo teorizo que entonces si en el final vemos a tres naves, esto significa que van a ir a la aldea de Naru, a reclamar el cuerpo del frail Predator, tres clanes diferentes de los depredadores. Yo concluyo que si este es el caso, lo más probable es que en esa misma zona, los otros dos clanes de los Yauha, estaban llevando a cabo una cacería en ese lugar. Aunque obviamente vienen separados los unos de los otros, para no interferir en el territorio de otros cazadores, y no violar el código de honor de los Yauha. Yo pienso que en efecto el depredador Greyback estaba en el área, llevando a cabo una cacería. Es así que este se topó antes que el Feral Predator, con los cazadores de pieles franceses, los cuales se mantuvieron un poco lejos de la aldea de Naru, y del territorio del Feral Predator. Buscando bisontes que cazar, para quitarle sus pieles. Aquí yo pienso que el Golden Angel o Greyback, se enfrentó con los cazadores, sin usar obviamente su cañón de plasma. Y durante una batalla sangrienta y caótica, alguno de los cazadores, consiguió quitarle la pistola de Adolini, que él traía sobrepuesta en su cinturón. Y lo más probable es que el Predator no se dio cuenta de esto, cuando él se fue del área. Yo pienso que ese muchacho traductor, encontró la pistola, y se la quedó porque le pareció única y bastante bonita. Es así que él la empezó a usar desde ahí, y por eso esa tarde noche cuando los cazadores viajan, hacia donde está la aldea de Naru, y el territorio del Feral Predator. Estos capturan a la chica y a su hermano llamado Tave, y le preguntan que si ella, sabe sobre ese monstruo o criatura, que los atacó, y que acabó con muchos de los hombres. Aquí el traductor le pregunta a Naru, sobre qué fue lo que vio, y le comenta que ella debería ayudarles, porque él piensa que ese monstruo es un cazador, que está buscando a la bestia o el enemigo más fuerte. Luego ya los cazadores, los usan a ella y a su hermano como carnada, y el Feral Predator desató una masacre con todos ellos. Yo pienso que es por eso que el traductor que se quedó sin pierna, obtuvo esa arma, y se la dio a Naru como si nada, si es que ella lo ayudaba a tratar sus heridas, y a calmarle el intenso dolor que sentía en su pierna. Es así que esta arma, terminó en manos de Naru, y del jefe de la tribu de los Comanche. Por la evidencia que sabemos de los depredadores, y su comportamiento en general, lo más probable es que ellos llegaron con Naru ya a su aldea, solo para recoger la cabeza del Feral Predator, y cualquier tecnología de este. Luego quizá le darían a la chica, un reconocimiento por haber derrotado a uno de los suyos, como una lanza o un cuchillo de los Predators. Yo pienso que aquí el Predator Greyback, vería el arma a Adolini, y se las pediría de vuelta a los humanos, así llevándosela de nuevo con él. Como los nativos Comanches de aquella época, no sabían nada sobre las armas de fuego, y tomando en cuenta que Naru le dio el arma al jefe de su tribu como si nada, yo concluyo que no les importaría dársela de vuelta a Greyback. Es así que esa mítica arma, volvería a las manos de ese honorable depredador, el cual siglos después se la regalaría a Mike Harrigan, por haber derrotado al cazador de la ciudad, y porque vio en él ese mismo espíritu de lucha que tenía Rafael Adolini. Y bueno, esta es básicamente mi teoría sobre cómo ese cazador francés, obtuvo la pistola, y cómo este realmente no su dueño original, ni el capitán pirata Rafael Adolini. Ahora que ya cubrimos a fondo todo esto, quiero hablarles sobre la nueva información que reveló el director Dan Trachtenberg sobre este tema, y por qué aparece en la película ese genial easter egg, y ese guiño a la segunda película de depredador. Lamentablemente el director Dan Trachtenberg, y el guionista Patrick Gason, no estaban enterados de la épica historia de los cómics, y del origen de la pistola antigua, cuando ellos estaban desarrollando los primeros borradores para la película. Sin embargo después, ellos sí se enteraron de esta historia, y de las ideas de los creadores originales Jimmy John Thomas. El director agregó que él se dio cuenta de la existencia de la historia de la pistola, cuando él ya estaba a la mitad de la filmación, ya cuando tenían el guion escrito, y ya había muchas secuencias grabadas. Él comentó lo siguiente, La idea inicial que nos planteamos, era que la película se llevaría a cabo en el pasado, con los nativos americanos, y yo quería que los protagonistas fueran Comanches específicamente. Mientras trabajábamos en los primeros borradores del libreto, se nos prendió el foco, y yo pensé y se lo dije a Patrick, oye recuerdas el final de Predator 2, y esa pistola antigua, deberíamos de llevar a cabo nuestra historia en esa época, y por esas fechas que tenía grabada el arma. Inclusive yo les mencioné a los ejecutivos del estudio esta idea, cuando tuvimos las primeras reuniones iniciales, y les encantó. Una vez que Fox y Disney aprobaron nuestro proyecto, y nos dieron la luz verde, yo esperaba que como en muchas otras franquicias, el estudio nos proporcionara la biblia de Predator por así decirlo, es decir toda la información canónica que necesitamos de la franquicia, para no contradecir nada de lo que se hizo anteriormente. Por ejemplo, estas son todas las armas de los Predators, y esto se puede hacer y esto no. Lamentablemente no existe algo así en el estudio actual de Fox, y parece que ya lo han tomado en cuenta bien la continuidad. Esta es la razón por la que él originalmente, si planeaba que ese traductor de los cazadores, fuera Rafael Adolini. Pero al darse cuenta de la historia de origen de los cómics, el director intentó dejar ese tema de una forma vaga, para no contradecir de forma directa a la mitología y lore establecido de la franquicia, y para no hacer enojar a los fans de antaño, que conocen bien la saga de Predator. Esto en lo personal me parece muy decepcionante de parte del estudio, ya que eso explica entonces por qué llegan a ser películas de otras franquicias como Star Wars, que rompen con lo que ya se había establecido en el lore. Asimismo creo que el director Dan Trashtenberg pudo haber investigado más por su cuenta sobre esto, y de ser posible, busqué al hablar con los guionistas originales que son los hermanos Jimmy y John Thomas, para que ellos funcionaran como los consultores en la película, y para que le dijeran sobre qué puede hacer y qué no. Sin embargo creo que esto no fue posible, porque los hermanos Thomas demandaron a Disney, por los derechos de Depredador. Aún así me gustó que el director como fan de Predator, por lo menos dejara eso de una forma vaga, ya que así puede ser que mi teoría, u otras teorías de los fans, las podemos tomar como canónicas, y por lo menos ese dato no se contradice de forma directa y clara. Una curiosidad muy chistosa y bastante genial, respecto a la pistola que vimos en la película, es que esta no es realmente la misma pistola que apareció en la segunda película, y me refiero a la pistola de utilería o prop, ya que esta aunque la buscaron mucho en las bodegas de los estudios de 20th Century Fox, no la pudieron encontrar, y el director comentó que probablemente, debe de estar en lo profundo de alguna bodega de props, utilería y de diferentes vestuarios de las películas, probablemente clasificada de manera errónea, para una película donde no apareció. Por esta razón el director Dan Trashtenberg, le pidió al experto de los props de las películas, James Rosenthal, que creara un arma así para el filme. Sin embargo durante este tiempo, James obtuvo una oportunidad de trabajar en un proyecto más grande, y no pudo él crear de forma directa, la pistola exacta para la película. Por esta razón ellos buscaron en internet, y se encontraron que un youtuber, que es muy fan de la saga Depredator, y que es principalmente un artista, escultor y pintor, llamado Nenny D, tenía una réplica de la pistola excelente. Esta persona es un gran coleccionista de Depredador, y tiene desde figuras coleccionables de alta gama, hasta bustos tamaño real de los diferentes Depredadores, y réplicas de las armas y biomáscaras de estos. Él sí tenía una réplica de la pistola de Raffaella Dolini, que estaba muy genial, y que en efecto tenía una calidad impresionante. Por eso se la pidieron prestada para la película, y él obviamente accedió con gusto. En el podcast de Nerdrage, James Rosenthal habló sobre este tema, y dijo que aunque él sí pudo conseguir una réplica de la pistola, que la hizo un equipo de artistas en Los Ángeles, esta no tenía la misma calidad visual que la pistola de este fan Nenny D. Algo muy chistoso respecto a esto, es que yo no sabía eso para nada, pero sí he seguido al canal de Nenny D por años, y me gustaba mucho ver sus colecciones de Predator, y de otras sagas de películas de horror, ya que él hacía muchos videos por allá del 2015 y 2016. Este detalle me pareció épico, y si quieren revisar su canal, se los deje en la descripción del video, para que lo puedan visitar. El director Dan Trashtenberg comentó para finalizar el tema, que esto de la pistola de Rafael Adolini, él piensa que no los dejó acorralados creativamente, a él y a su guionista, sino que él piensa que todo esto tiene mucho potencial, y él dice que le gustaría que si se hace una secuela de Prey en un futuro, que acomodaran mejor el lore y la mitología de la pistola, lo cual le parece a él un concepto divertido de explicar, y de desarrollar como es que el Predator Greyback, recuperó esa pistola. Y bueno, esta es básicamente mi teoría que explica, como llegó la pistola de Rafael Adolini, a las manos de sus cazadores franceses. Asimismo, esta es la información oficial reciente, que dio el director Dan Trashtenberg sobre este tema. Sinceramente, aunque esa teoría que les compartí me gustó, y si tiene mucho sentido, además de que no fue difícil desarrollarla e idearla. Mientras estaba viendo la película, sí me pareció un poco decepcionante que en realidad, el director y el guionista, inicialmente no sabían sobre este concepto de los cómics clásicos, que es considerado canónico. También no me gustó el saber que realmente el estudio, no cuenta por ahora, con una guía detallada de información de la saga de Predator, que pueda ayudar a los directores a crear y desarrollar mejor sus historias, sin contradecir nada previo. Espero que este guía o biblia del Depredador, sí la hagan eventualmente, para que las futuras películas de Predator, no se contradigan entre sí. Sí me parece genial que ese artista y gran fan de la saga de Predator, les prestará su detallada pistola a Adolini, ya que creo que él es muy talentoso, y realmente como muchos de los que estamos en este canal, ama la saga de Predator, pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías la información de la pistola, y que el director y el guionista, no conocían realmente los cómics? Si hacen una secuela de Prey, ¿te gustaría que indagaran más sobre el origen de la pistola, y que viéramos en una especie de recuerdo lo del cómic, o te gustaría a ti ver algo diferente? Y por último, ¿qué te pareció mi teoría respecto al tema? ¿Te gustó? ¿O tú tienes otra teoría personal para explicar todo esto? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de cómo llegó la pistola Adolini, a las manos de los cazadores franceses en Predator Prey. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio, si te gustó déle like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Suscríbete al canal! Gracias.